Yo también Qué marico ese tipo Ve la foto, ve la foto ¿Qué le pusiste? Cámbiate, cámbiate Para ver la tuya es Ya va, ya Este, mari Sí, yo vi Yo le puse, Dios, qué bella, quién es Me puse, este Mi mejor amiga británica Le dije, la amo Y la acabo de poner Dios, la amo Marico, está divino Bueno chicos, se vienen los 3D Nada más vale El 3D ¿Cómo que no? Ah, ah, ah Y esto Uf, 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 uf Porque tú crees que yo pierdo, cabrón Llame Llame Entonces parece que llega el gol ¡Pum! Madre, que es demasiado malo No, le di yo, le di ¡Apa la próxima, poca lechonga! ¡Portiro! ¡Portiro! Es que risa la fragleda de... Ya va luego ¡Qué puta risa! ¡Qué puta risa! Me partí la polla horrible El defensa es el tal Verga, porque le di con él Sí, sí, y le di No, le solté el botón Sabí que ese wall roll ya no sirve para nada, ¿verdad? ¿Te habéis dado cuenta? ¿De verdad? Marico, ¿no? Te la quitan siempre, ¿verdad? Toma Marico, Víctor, he intentado buscar por Twitter y digo, no, nada, marico, nada Eso es lo que digo yo O sea, yo toda mi vida jugué con 4-2-3-1 O sea, cada vez que juego con cualquier equipo en FIFA, como 4-3-1 Pero cuando empecé este FIFA, o sea, no cambié nada, literal y jugué con dos delanteros mamá huevo y no puedo jugar sin dos delanteros o sea imposible me siento el re vacío y se defiende bien que es lo peor gol marico no puedo no puedo ver si no es delantero de panamá muchos dembélé dembélé literal deben este mejor amigo siempre lo ha sido qué pasó qué es eso que está sonando roberto escriban dios mía mariana lópez y que irá a recepción de dios a verga pues qué pasa de irá julia qué que ante no sonreía como el juego yo no te lo puedo creer que suerte tienes pero hay tres jardín de horrible te estoy haciendo por cinta la vía con tu plantilla antigua de ahí en otro momento no te creo acuadra del templo de la pinta tomás lemar recibe la pelota morales hoy ahí está de nuevo tiene la pelota marcha el que crea la oportunidad te dije que el volrón no sirve no lo dice gafo algún poder reino no quiso que esta pelota entrara la pelota eduardo camavinga mañana juega el barça maldición hace rato que no vean partidos que no hay jornada que no hay jornada la verdad la verdad la única selección que me gusta ver jugar es argentina marico marico si exacto pues pero es super cadilla pero es super cadilla ya se me lesionó un hijo de puta jugador vale que hice? ha llegado muy bien a robar la pelota no consigue robar el balón y será lateral primer palo chico cualquier palo que igual literalmente el doble triángulo es lo peor del mundo osea el triángulo es malo pero el doble triángulo es aun peor bueno y este 3 guardiando con Jones que buena defensa aplausos si si bastante complicado desde esa distancia no vale este golazo no pero te quedo te quedo te quedo no digas que golazo te quedo te quedo te quedo te quedo te quedo te tiré el túnel niño el túnel niño te hice no fue túnel si te quedo claro que fue túnel mira chuta y te metí el el freno a mano ahí mira que calvo esta este tipo bro este señor bueno la verdad que viendo la repetición a ver ay eso meto con el biste ayy ahí pero el palito de la liguero no estuvo atento a esa pelota que fue al palo que el dejó bueno sabes que esto había hecho para que me meto atrás para jugar juntos no en contra pizarra así o sea esto claro debimos hacerlo le están dando un minuto de agregado por eso me dije que estaba perdiendo mucho te dije que iba a invitar ay dios mio dembélé 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 mañana traban los dos dale aquí bro por qué marico que hablo ahí mete Ronaldinho aquí no sacaban los aquí no sacaban los aquí no sacaban los no sacaban los préstamos verdad gracias por decirme yo lo metí a todo jajajaja ya me tenía que salir ahí pero cheladilla weón ya está todo listo señoras y señores nos vamos al complemento de este partidazo camapinga necesita camapinga lo saqué por Valverde mira que le pegó es Kaka si ah metiste a tus jugadores pullados si es primera vez que los uso nunca los he usado tipo nunca he usado Kaka Kaka me salió por el del el verguero de partido y Valverde tampoco lo he usado pero Valverde mete los pullados mete los pullados en la que y chico y hay un y hay un también hay un sí hay un yo también tengo un es el amor de mi vida Completo Ronaldo Si vale, super Te dije que marico Miguel, compratelo marisco Es lo unico que se hace bien, gol es de treceo Pero que la controla asi? Hactrick Hactricky Marica es muy bueno, lo amo mucho Parece un robo como me empataste Si, todavía no Con que formación juegues vos, Miguel? Pero si me dijiste ahorita jugamos con la misma alineación, tu eres marico o que? No bro, porque yo esa la tengo para química Ah, yo tengo un juego con eso, yo juego con eso Asimismo, Miguel le echai bola, marico, para jugar solo, osea, con el medio tan solo No, ni tan solo, osea ¿Sabes que es una bestia este papito? Si, literal Ay son, la toca de la cara Saben quien dice con que, coque, eh Que es bueno, este, Closterman, en este FIFA Para empezar El marico, es el, es el central mas rapido de FIFA, mamagüero, que te pasa? Cuatro a tres, un solo gol de diferencia puede pasar Pero ya va, ya va, que esta pasando? Osea, que es tan bueno Closterman Es de una bestia, vale? Pero, bueno Los invito a ponerse de pie, vaya, uno, uno, poniéndose de pie, aplaudan y no dejen aplaudir, este equipo mueve la pelota como pocos Pero, manita Si, ah, man Ya es marico Entonces dije que papi, mete todo, Miguel Te lo estoy diciendo, llevan cuatro cucazos Jajajajajaja Pau Tu porque crees que yo pierdo los partidos? Porque si no me dejan pegarle con el Porque tienen a Mardito Kessie y a Kulibaly y a Opamecano, no le puedo pegar Entonces pierdo, porque nada mas mete gol con el Cuenten cuales o que? No Brillante definición, que pena que no lo ha terminado Señores, nada de pamplinas Hay que asegurar el gol Se perdieron otra Que la boca de Ronaldinho Y entonces Escuchame Miguel, sabes que me paso? No se, no se con quien, con quien lo estaba intentando Con Di Maria creo que fue en patada inicial Hice la maldita elástica y la hizo al revés porque es zurdo marico Me volvió un maldito culo marico, se me había olvidado Mi también me refugié Chico Chico y esa patada? A ver que pasó marisco que hacía su mano que hacía el taquino no nos pegue a la pelota bien me diría que ha sido acá pero tienes que encontrarla como un marcelo porque el ídico de raíz y niños Caquiño está cagadinho, no atacó a la pelotinha Marico, te quedan... todas las pelotas terminan cayendo, ¿por qué? Por la formación, marico Te lo juro que es por la formación Mira, 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 mira Ahí está este equipo, mostrando su propuesta de ataque No, culazo Fue portero, fue portero, fue portero Miguel, te tengo que mostrar el gol que hice Le quería pegar tres dedos Y le pegué de rabona fuera del área, marico, con ese loco La metí Mierda Son 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 Te amo, es el amor de mi vida Acá se viene para romper el empate en la pizarra Gana la Darwin Núñez, hijo de puta Y claro Má gusto es Valver Chav, esto sabe me como se yo Puro golet bonito Me sabe de mierda Puro goleto ohal malo, se mato. No, yo no, Víctor. No te creo. Siiii, que del chivo, que del chivo. Si, chico, gole, chico, gole, chico, gole del 75. Siii, siii, siii. Por la, pero por la, por la, por la, por la. Marico, que del chivo, marico, que del chivo eres, marico, que del chivo eres, marico, como el partero, buenísimo, en tu chico. Marico, yo le iba a tener tu primer palo. Es demasiado malo, marico. Malo, no, porque yo, yo sabía que... El portero tenía media hora en el primer palo, marico. Claro, pero yo estaba esperando el momento para poder pegarle tres dedos, como siempre. Y a lo que lo vi ahí, dije, no. Pero traba, si quiere ganar. Vamos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Se puso tenso. Claro. Bueno. Claro. Claro. No sé quién es ese. No sé ni cómo se llama. Ya, regrésate. Ni cero. Perdí. Ay. Perdí yo. Super. Perdí yo. Maldito horrible Me acabo de pegar este maldito negro Me lo acabo de pegar Me lo pegue, me lo pegue Claro No te gusta lo gole así No te gusta lo gole así maldito Toma entre dedos te dije Te dije Toma Toma Este partido va por Youtube Cuatro goles Cinco goles Cinco goles Chao 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 Es super imposible que te vayas Es super imposible que te vayas